¡La lucha triunfará! ¡Aquí! ¡Allá! ¡La lucha triunfará! ¡Aquí! ¡Allá! ¡La lucha triunfará! Víctor Sanguina, dirigente de la OTDSN y docente de la Escuela de Felipe Osorio, Departamento de San Pedro. Estamos siendo perseguidos por el gobierno de Cártes, por luchar por la educación pública, por la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, específicamente en nuestra comunidad, también hemos luchado para defender una reserva forestal de nuestro asentamiento. Por eso fuimos imputados por la Fiscalía, por el Gobierno Nacional y también sumariados por el MEC. Por ese motivo, hoy a mí y a tres compañeros de mi institución estamos siendo destituidos por el gobierno de Cártes de nuestra función, de nuestro trabajo, como una política de acallarnos y parar en la lucha que está llevando el pueblo. Pero nosotros, como docentes, como dirigentes, reafirmamos nuestra posición de lucha y llamamos a los compañeros trabajadores de la educación a seguir en la movilización y en la lucha por la educación pública. ¡Akí, aya, la lucha triunfada!